Hola, hola les habla la biblia del FURGOL del FURGOL en este vídeo vamos a hablar del partido de semifinales Rusia 2018, Croacia contra Inglaterra un partido con muchos héroes y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter grabando todos de mi celular, ya hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas lo que armé en blanco ya, entonces, ¿por qué un partido con muchos héroes? ya, porque por parte de Croacia ya, supongamos que Croacia son los azules Inglaterra los rojos y este es el arquero Zubasic Croacia tuvo muchos héroes Perisic Mandzukic, que finalmente pudo conseguir un gol Versalco, que sacó una del fondo ya y bueno no sé quién más Modric jugó un gran partido corrió todo, aunque cometió la falta donde vino el primer gol ok, entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho? de este equipo Mandzukic realmente es el número 5 el mediocampista defensivo de este equipo solo que en lugar de estar allí él está aquí y él te parte la cancha por la mitad y te dice, o vas por acá o vas por acá pero el técnico Gareth Southgate ya sabía esto entonces, ¿qué hizo él? él se iba por un lado de la cancha y luego trataban de hacer los cambios por acá donde ellos saben que no hay un 5 ok entonces, ¿qué fue lo que pasó en los primeros minutos? el mismo gol que había hecho Rusia básicamente desde la misma posición entonces Modric dijo no, esta vez no me van a hacer el gol como el de Rusia cometí una falta ya, la cuestión es que igual la falta vino ya, ese es Bersalco la falta vino y Tapier o Tipier como se pronuncia se disfrazó de David Beckham ok y se mandó un golazo ya, donde el arquero prácticamente no la pudo ver ¿qué fue lo que ocurrió después de eso? después del gol ahí está Modric ok entonces para este partido jugó hubo un cambio jugó Modric jugó Rakitic y jugó Brozovic de titular ok entonces Brozovic era el nuevo entre los titulares con respecto a uno que otro partido anterior pero como el gol vino muy temprano ¿qué fue lo que hizo? ¿qué fue lo que quiso hacer Inglaterra? Inglaterra quiso hacer un Francia o sea hacer un gol y meterse atrás la diferencia es que Francia hizo el gol en el segundo tiempo la diferencia es que Francia tiene jugadores talentosos ya pero Inglaterra no Inglaterra tiene Sterling que tiene buena ubicación tiene un poco de control de balón pero es un fallador de goles ok y tiene Lingard que es prácticamente un caso parecido no sé cuáles fueron los errores de Southgate los mismos errores que hemos mencionado todo este tiempo que es Lingard quizás es más difícil de sustituir ya pero Lingard juega allí pero al menos Sterling puede jugar Vardy puede jugar Rashford que han sido más o menos sus cambios y lo mismo con Lingard quizás buscar una alternativa pero al menos con Sterling puede ser ok ¿qué fue lo que ocurrió? en el primer tiempo Brozovic no existió ¿cierto? no existió Brozovic ¿por qué? porque a Modric lo cuidaban mucho al menos dos ok bueno al menos uno pero la mayoría de las veces dos entonces Modric era el que bajaba a buscar el balón Rakitic le creía se quedaba allí pero Brozovic no le creía entonces Brozovic no subía no buscaba el espacio Brozovic estaba nervioso y él decía si Modric pierde el balón yo tengo que bajar a defender tengo que bajar a presionar pero Modric como tiene talento ya sea con la ayuda del lateral o de alguien más él lograba salir pero luego él quedaba a la misma altura de Brozovic y de Modric aún se tenía que seguir la jugada por los costados que estaba bien estaba bien porque habíamos dicho que a Inglaterra se le hacen los goles con un centro que viene desde atrás que va más o menos al punto penal ya que fue más o menos como vino un penal en la fase de grupos y uno de los goles que me parece que fue de Panamá o de algún equipo ok está bien además el estilo de juego de Croacia habíamos dicho que es ese centro que no es un centro en realidad es como un pase que va por delante de todo el mundo donde Manzukic no es el que va a hacer los goles él no está allí para hacer los goles él siempre va a llegar tarde porque él queda muy retrasado siempre va a llegar el otro jugador o este mismo jugador porque el que puede hacer el centro es el lateral ok que antes era Serna pero ahora no está está retirado ok y lo mismo por acá ya por ahora está Versalco cubriendo esa zona ok entonces no existió Brozovic porque ocurrió esta situación con Modric durante todo el primer tiempo pero en el segundo tiempo el técnico se dio cuenta el técnico de Croacia se dio cuenta y dijo ya tengo a Modric lo estoy matando porque está allá tiene que salir luego cuando llega acá se la pasa a este luego este tiene que buscar a a Rakitic y es un problema además había muchos comentarios en el internet en el twitter de que Modric y Rakitic no se la estaban pasando ya pero era porque no tenía sentido ni táctico ni posicional ellos estaban básicamente en la misma línea ok y el juego de Croacia es el centro ese que siempre hacen o el tiro de media distancia con uno de los dos pero básicamente ninguno de los dos le puedo pegar de larga distancia porque estaban bien preocupados de aquello los jugadores ingleses entonces solo quedaba por las bandas además el punto débil de Inglaterra es ese por eso vimos muchos centros ok por eso vimos muchos centros o esos pases que hacen por delante el jugador de todos los jugadores ok pero que fue lo que sucedió ellos trataron de hacer centros y lo estaban haciendo pero no con la frecuencia de vida porque en el fondo ya lo que querían hacer era un centro detrás de otro durante el primer tiempo lo hicieron poco por esta situación les costaba mucho llegar hasta el último cuarto de cancha pero después lo que ocurrió en el segundo tiempo que fue la gran movida táctica del técnico de Croacia fue que dijo ya Modric no quiero que vayas a buscar la pelota más abajo lo va a hacer Brozovic entonces Brozovic era el que venía jugando desde atrás y no lo iban a marcar dos a lo más lo iba a molestar uno y luego se la das a Rakitic o se la das a Modric ya después acá si me vienen dos a marcar a Modric no importa es normal que me vengan a marcar dos acá pero no acá donde tengo a todo el equipo preocupado y tengo a Brozovic pero no lo dejo existir ya Brozovic no hizo nada el primer tiempo entonces básicamente ese pequeño movimiento fue el que hizo la diferencia claro algunas veces en el segundo tiempo si era Modric el que bajaba a buscar pero era por situación de partido o ellos estaban haciendo un poco de rotación ya porque tampoco van a esperar que todas las jugadas baje Brozovic a buscar la pelota pero si se notó eso en el segundo tiempo que era Brozovic el que bajaba ya porque yo incluso estaba pidiendo el cambio de Brozovic porque estaba completamente desaparecido ya luego ¿qué fue lo que ocurrió? otra clave del partido ¿cuál fue el primer cambio de Gareth Southgate? su cambio cantado el de Sterling por Rashford un cambio innecesario ok de partida Rashford debería ser el titular segundo ese cambio no te iba a hacer nada ya Walker tenía rato dando jugo ya Walker tenía ya estaba pasando aceite de hace rato ¿qué fue lo que sucedió con Walker? le sacaron una tarjeta amarilla y después de que le sacaron la tarjeta amarilla Walker no fue el mismo no fue el mismo y el técnico nunca se dio cuenta bueno si lo cambió en algún momento pero él en vez de cambiar a Walker hizo su cambio de librito ¿ya? su cambio automático ok antes de que empezara el partido él ya había metido el cambio en el minuto tal va a salir Sterling y va a entrar este su primer cambio debió haber sido sacar a Walker tenía rato desde que le sacaron la amarilla que ya no era el mismo entonces por allí vino el primer gol por el lado de Walker ok ya y el segundo gol finalmente Manzukic ya logró convertir al primer gol vimos que o el primer intento uno de los primeros intentos que estuvo Manzukic le tiró al medio un poco a media altura el arquero le apuró parar pero el segundo ya lo pegó por abajo ok el arquero no le pudo llegar entonces básicamente esto fue todo lo del partido al final tuvo el 50% ya porque perdió Bélgica pero ganó Croacia entonces fue 50% al menos acertamos acá a que Croacia iba a pasar a la final ok entonces eso digamos que fue todo por este partido no sé si se me escapa algo creo que no si les gustó este vídeo le pueden dar like le pueden dar me gusta manito para arriba lo pueden compartir para que otras personas vean el vídeo no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y le dan a la campanita para que les llegue una notificación les voy a dejar la cuenta de Twitter en un link en la descripción de este vídeo y también un link para que me hagan alguna donación si así lo desean y se despegue ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol